¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y así se baila, que no se ve guerrero, viejo, 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 viejo. Viejo, 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 vie Ya se han lanzado Se seguimos bailando Vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando Nosotros ya nos cansamos Ya nos queremos ir Vamos a darle otra por ahí Que sigan disfrutando Que sigan bailando Vamos a seguir bailando Sabemos que si lo han escuchado Y que si no saben bailar Zapatele, zapatele, dice Arriba las manos Pura No, 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 no No, no, no No, no, no Aprovechen que estamos en las últimas Nos estamos guiando compadre Para que sigan bailando Para que sigan bailando Mi amigo Y así se zapatele, dice Que bonito baila Que bonito baila La raza de Guerrero viejo A ver dónde están los chambelanes Vamos a hacer una bulla fuerte Para la piedra Por ahí que se escuche la bulla Vamos a bailar Vamos a zapatear Por ahí viejo Vamos a hacer una bulla fuerte Vamos a hacer una bulla fuerte Vamos a hacer una bulla fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!